Pablo, comentame, ¿cómo estuvo el partido en esta tarde? Estuve un poco nerviosa, jugamos un poco nerviosos casi todos, pero lo pudimos empatar. Bueno, empezaron perdiendo, pero tu gol hizo que puedan llegar al empate. ¿A quién te lo dedicaste tu gol? A mi abuelo que murió. Pablo, ¿qué le decís a todas las personas que te están viendo? A mi abuelo. Saludos. Que Dios le bendiga. Pablo, ¿querés aprovechar para decirle algo a tu familia que está viendo este video? Que los querés mucho. Los quiero mucho. ¿Les mandas un saludo también? Sí, un saludo. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.